Seguimos acompañándolos en este jueves 17 de diciembre. En esta ocasión los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la tarde de hoy. Tarde seca le espera al Caribe colombiano, salvo por algunas lluvias locales en el sur de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Por su parte, el archipiélago de San Andrés y Providencia podría experimentar una tarde seca y con ligera nubosidad. Mientras tanto, el Pacífico espera una jornada con abundante nubosidad y lluvias sectorizadas en Chocó y el litoral de Nariño y Cauca. El occidente de Antioquia, el norte de Risaralda y el noroccidente de Boyacá y Cundinamarca serían las zonas con mayor actividad lluviosa de los antes. Si bien sigue el tiempo seco predominando en la Orinoquía, en el sur de Meta y Bichada podrían presentarse precipitaciones dispersas. Una tarde encapotada se prevé en la selva amazónica, con lluvias significativas en amplios sectores, sobre todo en Amazonas, Guaviareca, Quetá y Putumayo. El cielo de la capital del país irá cubriéndose durante la tarde, por lo que no se descartan lluvias aisladas en el norte, centro, oriente y occidente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por niveles altos en el río Magdalena, a la altura del municipio de El Banco. Se recomienda especial atención a las posibles inundaciones en este municipio. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables del departamento de Nariño. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte de la cuenca del Pacífico y por viento y oleaje en el mar Caribe Central. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.